Estas son las ventajas de poder utilizar un paquete tecnológico, independientemente de todo, amigable con el ambiente. Inclusive el tema del paquete tecnológico ayudó muchísimo a cosechar antes la fecha que teníamos programada, por las condiciones del grano y todo eso, y evitar los tiempos de lluvia. Y porque el tema no abusamos de los pesticidas, fue realmente a cabalidad, cada 8 días, cada 10 días estábamos haciendo aspersiones pertinentes para combatir plagas como el gusano y todo lo demás que se pueda haber atacado en las plantas. Un poquito de mosquita blanca porque también el tallo, la estructura está muy buena, muy sana en la planta en términos de nutrición. Fíjense que todavía tenía algunas vainas que pudieran, en el último de los casos, también pudieran cuajar, pero siempre quedan, es lo normal con todo este tema. Y fíjense que esto es una sola planta, o sea, esta sola planta, esta sola planta fue un grano de habichuelas, o sea, esta planta de este tamaño, fíjense que no hay más.